Desde el lunes 15 al jueves 18, la Universidad Autónoma, junto con la organización Charangos del Mundo, organizan el 19º Festival Internacional Charangos del Mundo, que se va a hacer acá, donde estamos en la Escuela de Música, Italia 61, con el auspicio de la Fundación OSDE, de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia y otras entidades que apoyan este evento. Para Paraná es la primera vez que se hace y es la primera vez que una universidad lo toma como estructura académica, por así decirlo, porque se van a desarrollar, además de los conciertos, se van a desarrollar clínicas, talleres y conversatorios relacionados con el charango y con la música en general. Por suerte tenemos un gran movimiento en las últimas décadas, yo creo que de la mano de grandes exponentes y también por el trabajo de generaciones intermedias, como puede ser Gustavo Santa Blaya poniendo el charango en la música de películas, y obviamente la imagen icónica y a quien dedicamos a este festival de don Jaime Torres. Recibimos delegaciones de Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Francia, y obviamente la presencia de cultores del charango dentro de Argentina, de Buenos Aires, Jujuy y acá por Paraná estará el charanguista Nicolás Mayor y quien les habla. Sí, yo lo que rescato es la gratuidad y el acceso libre de todas las actividades y la oportunidad de ver en cuatro noches conciertos de muy alto nivel, de nivel internacional, de la mano de cultores que han dedicado su vida al trabajo con el charango y en múltiples propuestas, donde el charango aparece de repente en música para cine, música autóctona de sus países, con compositores destacados de la mano de sus intérpretes. Y este charango es la voz de los antiguos que habitaron nuestro territorio, es la voz de su paisaje y es el presente con identidad. Música 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 Gracias por ver el video.